Yeah, 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 el choquita, tá, tá Cuando te veo no dejo de pensar que mi felicidad es completa No paro de imaginar que ahora se abarca todo el planeta Mis sentimientos hacia ti son como noche luna llena Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena Porque todo en ti es fe, yo no puedo resistir Tu magia en mi me hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo, oh, oh, cuando te veo, cuando te veo, oh, oh Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, suena esa melodía que me llena de inspiración Oh, 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 oh Me sale todo lo que tengo dentro del corazón Oh, 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 oh Mis sentimientos hacia ti son como noche luna llena Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena Porque todo en ti es fe, yo no puedo resistir Tu magia en mi me hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo, oh, 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 cuando te veo, cuando te veo, oh, oh Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, oh, oh Cuando te veo Te mereces todo, todo, todo te mereces Una sola sino varias veces Te mereces estar a tu lado Todo el tiempo y compartir hasta el más mínimo momento Tienes la que es la conquista la que me hace feliz Eres solo alegría para mí Porque cambiaste el mundo a mi alrededor Cuando te vi Sin duda la flor más bonita Que ha llegado a mi jardín Y... 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 Cuando te vi Cuando te veo 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 pasar Cuando te veo Ay yo, ay yo, cuando te veo caminar Ay, ay Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo Cuando te veo